La Categoria de Novicios En tercer lugar le contamos que está empatado con José Aveiro Pero en el desempate que se suman Andares Rayada y 8 José Aveiro queda con 17 puntos y Enzo con 19 Un fuerte aplauso también para José En segundo premio con 36 puntos Facundo Alejandro Miera, el del Barretal Salustiana Expositor Lalane López Ernesto Federico Un fuerte aplauso para el Facu Una foto Y en primer lugar con 37 puntos y medio Ramón Moreno, el Pinajera Cantora Expositor Carlos Memo Un fuerte aplauso para el Nico Felicitaciones a todos los clientes de esta categoría Muchas gracias por participar Una voltita de los campeones Así la gente lo aplaude ¡Miguelo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.